En la definitiva, consiguiendo el 22. Que profundo. Llega por los pelos. Abuela esa pelota de Rubén Salaberry. Le castiga a Víctor por la derecha. Bate el largo de Oñacho. Oñacho quiere desestabilizar a Víctor. Que se defiende de maravilla. Rubén Salaberry. Antonio de Chabaleta. Busca a Oñach. Otra por venidos. Adelante. Demasiada gente. Se defiende Antonio de Chabaleta. Va a buscar ahora en el rincón. En su lugar. La ha defendido perfectamente. Qué buena oportunidad. Llega también. Qué emoción. Lo ha hecho bien Rubén. Pero ha llegado Víctor. Busca ahora el sotamano. Adelante. Llega de nuevo Víctor. Ejercicio defensivo por parte de Azules. Mala va esa. Demasiado alto. El pelotazo atrás de Oñacho de Ingochea. La pone a buena. Acude a bote Oñach. La quiere dejar en terreno de nadie. Ataca con la derecha Andoni. Último tanto. 21 iguales. Eso va a ser imposible. Tanto de Oñacho de Ingochea en el rincón. En el lugar preferido en este partido. Nosotros nos tenemos que despedir después de este apasionante partido. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos.